¿Qué tal? Mi nombre es Enrique García Tejeda y en el marco de la conferencia latinoamericana sobre el uso de represento el índice channel para la diversidad de agendas de políticas públicas. Este trabajo se da en el contexto de las medidas que han tomado los gobiernos nacionales, federales, locales, en multitud de regiones, incluyendo la nuestra, durante la pandemia de COVID-19. Es un trabajo en progreso que he estado estudiando, hay una publicación de Working Paper precisamente sobre estos avances que les voy a presentar el día de hoy, pero para la parte que nos interesa, el diseño de la función en R, este tipo de índices, por ejemplo, el índice de entropiedad Shannon sirve precisamente para ver qué tan diversas son las medidas o las políticas públicas que han sido implementadas. Los índices de diversidad no solo se utilizan en políticas públicas o en ciencias sociales, se utilizan también en el campo de cuestiones de ecosistemas, ciencias biológicas, precisamente para la diversidad, para estudiar la diversidad de un sistema. En el caso del índice de entropiedad Shannon, aquí está el referente de los investigadores que lo propusieron por primera vez en el ámbito de políticas públicas. Este trabajo lo que hace es implementar esta función matemática, precisamente una función de programación en R, de esta manera. Lo que hace al declararse la función, el código lo que hace al declarar la función de Shannon, utiliza un vector de números que son un conteo simple de cuántas son las políticas de ciertos rubros. Aquí está el número de rubros en el, en la variable y, y entonces se implementa una función, una, una función anidada que lo que hace un, una instrucción anidada, pero que lo que hace es un bucle for que va recorriendo cada uno de los renglones respecto a las categorías y obviamente toma los valores que no sean cero precisamente para hacer un acumulado de la función. Al final retorna un valor negativo porque así es como está construido matemáticamente. Ya cuando vemos los resultados, es, es, por ejemplo, aquí tomamos una base de datos justo de el rubro, de los rubros donde los gobiernos en México estuvieron haciendo, implementando una serie de políticas para tratar esto, por ejemplo, créditos fiscales, perdón, créditos a las empresas, cancelación de créditos fiscales, apoyo al empleo, muchísimas medidas para tratar de paliar a estas crisis. Aquí tenemos el vector de 10 rubros donde se hace un conteo a frecuencia simple. En el caso de la entidad de Aguas Calientes, para implementar la función, para ejecutarla, le damos los vectores que son estos que están aquí, los números del vector y le damos el número de categorías y calcula el índice de Shannon. Lo hacemos, por ejemplo, para Jalisco, que si usted está fuera de México, pues se recuerda mucho porque es el lugar de origen del tequila. Y también tiene un vector de 10 números en 10 categorías y hace un cálculo. La interpretación son unidades y sirve precisamente para ver si es más diverso el índice de Shannon, si es más diversa la agenda en el caso de Aguas Calientes que en Jalisco. Aquí un número mayor implica mayor diversidad. Una implementación para hacer un cálculo de un data frame donde se vayan guardando cada uno de los índices estimados, pues nos va revelando cómo son tan diversas o no las medidas. Por ejemplo, el caso de Campeche, que tiene, a pesar que tiene pocas intervenciones, pues son muy diversas, es decir, tiene bastantes más intervenciones en más categorías que otros estados. Nosotros ya podemos trabajar gráficas o otros análisis estadísticos respecto a las agendas. Por ejemplo, uno muy importante que complementa una función ya programada en R son las pruebas no paramétricas de estadística. En este caso, lo que hacemos al implementar esta prueba es darle justo el vector de las medidas por los estados y lo que compara es si la función de distribución de las frecuencias es diferente o no. Es decir, si las políticas están dependiendo por el tipo de entidad federativa. Aquí vemos que el resultado, pues nos dice que no se puede rechazar esta hipótesis. Son bastante semejantes. Y la conclusión entonces de este estudio, al utilizar tanto la función que declaramos de Shannon como esta prueba que ya existe en la estadística no paramétrica en R, bueno, es que las intervenciones en México han sido diversas de acuerdo al estadístico de Shannon que vimos, pero no se puede rechazar la hipótesis que son semejantes. Entonces, esto nos habla de unas oportunidades en política pública que pueden diseñar justo para tener mayor creatividad al atender los efectos, las políticas económicas. Esto se puede generalizar para plataformas de partidos políticos. Se ha utilizado también el INSEE Shannon para medir los planes de gobierno, ¿no? En Colombia, un investigador de la Universidad Nacional de Colombia estudia justo los periodos presidenciales y también se han publicado papers del INSEE Shannon de políticas públicas para los temas de agenda en los medios de comunicación, agenda pública. Estos son mis datos de contacto. En mis redes sociales estaré publicando ya el código para que pueda ser replicado por cualquiera que lo desee. Y creo que es una medida interesante de implementar, un estadístico interesante de implementar que puede utilizarse en una multitud de campos en política pública y posiblemente otras ciencias. Muchas gracias.